El pasado 4 de junio, el grupo de chicas Dreamcatcher tenía que viajar a Barcelona en España para convertirse en el primer grupo de K-pop en debutar en el festival Primavera Sound. Mientras muchos esperaban con ansias la llegada del famoso grupo para poder disfrutar de las canciones de su último disco Apocalypse Save Us, su presencia en el festival peligraba. Debido a las malas condiciones climatológicas, se tuvieron que cancelar muchos vuelos que se dirigían hacia la capital catalana obligando a retrasar o incluso cancelar algunos conciertos que estaban previstos. Esto preocupó mucho a los fans que se empezaron a preocupar por la seguridad de los 7 miembros. Es por eso que el club de fans Insomnia envió un mensaje a los organizadores del evento de los que recibieron la respuesta misteriosa de que todo estaba arreglado. Finalmente, Dreamcatcher llegó a Barcelona sana y salva y los fans se preguntaban cómo había pasado esto. Pues resulta que los organizadores habían reservado un jet privado para que Dreamcatcher pudiera venir al festival. El avión estaba lleno de detalles, sillas reclinables, mucho espacio y muchos otros servicios. En línea, el fandom Insomnia elogió a los organizadores por brindar un trato tan especial a sus ídolos en un evento tan importante como este, del que seguro que van a volver en un futuro. Kim Jaehyun, cantante del grupo de chicas Kepler, ha estado ausente de algunos eventos las últimas semanas por motivos de salud. Así lo comunicaron el día 2, Wake One y Swing Entertainment, a través de su fan café, en el que decían que la cantante había sido ingresada durante la final de Kingdom 2. Las razones que dio la agencia fue que, aunque Jaehyun estaba muy decidida a seguir participando de sus actividades, la pérdida repentina de salud, debido al aumento de tensión, hizo que se decidiera cancelar su agenda más cercana. Finalmente, pidieron la generosa comprensión de los fans y al resto de personas relacionadas de su entorno y dijeron que informarían de nuevo en cuanto hubiera novedades. En los últimos días está apareciendo un nuevo grupo de chicas que, aunque no gozan de la popularidad de otros grupos, cada vez están mejorando en popularidad y en reconocimiento. Se trata del grupo Billy. Billy es un grupo compuesto por Y, aunque todas están impresionando a los fans e internautas, la cantante Tsuki es quien se lleva todos los aplausos, gracias a sus adorables expresiones faciales durante sus programas musicales. En particular, el récord de la lista de música del grupo de chicas se ha ido abriendo paso en la industria, pasando del ranking 200 en su debut al puesto 50 en el que se encuentran actualmente. Sin lugar a dudas, un grupo que habrá que seguir con ojo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales, que eso ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Muchas gracias y un saludo.